Hola, la Gran Barilla de Coral es en la Anglicia. Cambio climático y dióxido de carbono es tenido impactos servicios en la Gran Barilla de Coral. Este lugar es una lista de deseos lugares. Muchas personas quieren visitar este lugar en sus vidas. En el año 2050, serán todos los arrecifes de coral en peligro. El problema es la contaminación. Actividades en tarea producen contaminación que corre hacia el océano. Nosotros necesitamos producir menor contaminación si nosotros queremos los arrecifes de correr a sobrevivir. Esto lo podemos hacer por trabajar juntos para mejorar este ambiente para nuestro mundo. Luego, en otras noticias. Hola, bienvenido al programa de las noticias. Mi nombre es Maddie y el tema por la noche es la tierra. Me interesa en el medio ambiente porque yo vivo cerca de la playa. Con la temperatura sube más alto y el hilo muy pequeño cual sube la agua. Es un problema para mí porque mi casa es en peligro. En el mundo, la ciudad de Venice es en muy peligro porque se junde más rápido también en los Estados Unidos, Florida, no existirá en el futuro. Muchas personas tendrán mudarse la casa, fuego, y otras noticias. Hola, me llamo Spencer. Mi pasión. Yo hablando mi pasión hoy. Algunos problemas en el medio ambiente es la contaminación del aire y el calentamiento global, es el aire global. Yo pienso que nosotros podemos crear una diferencia en la cultura de tarea, especialmente el aire. Sí, el aire. Un americano medio respirará dos galones de aire por minuto, lo que significa alrededor de treinta y unocientos galones de aire cada día. El aire es muy importante para la vida y el aire estar limpio para las personas. Estoy un amigo de la madre tierra, ¿sí? Y quiero a personas pensar en el estilo nuevo. ¿Qué estilo necesita estar un que es bueno para el medio ambiente? No quiero salir en la ocupación de su misión. El objetivo es una diferencia es terminando. Los grupos tienen algo en común. Todos los grupos tienen una misión que es positiva. Las personas es grave para su trabajo. Yo pienso que el tema de contaminación es más interesante para el aire. Me gusta la solución del problema. Contaminación del aire es un grande problema que estoy apasionando para que nosotros combinarlo. Adiós y gracias. El dióxido de carbón en la tierra han elevado a ciertos cortos partes de milián. Es malo y no bueno. Este aumento es cruzado por los coches, casas y otras formas de maquillanas. Demasiado dióxido de carbón es malo. Puede hacer tierra caliente y los coches de lío para deteriorar y deteriorar la vida. No bueno. Hay maneras de residir su bella de carbón. Todos pueden conducir vehículos eficientes de energía, controlar nuestro uso de energía en el hogar y apoyo a la protección verde. Según la NASA tomara, descansía años de fuerza de la cantidad de ácido de carbón que... Tenemos ahora, si no empiezan a figurar este tema ahora, y antes la tierra se arruinara y kusimense hoy misino a cabinar mañana. Luego en otras noticias. Adiós, amigos.